los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer mis hermanos y mis hermanas por su canal tele vida el canal de la familia y estamos compartiendo con todos ustedes en estos programas último que estamos realizando la vida religiosa en la iglesia primitiva y concretamente estamos hablando del monacato cristiano el monacato primitivo y de los anacoretas que se fueron a vivir al desierto para llevar allí una vida de austeridad extrema de lucha contra los demonios la fuga mundi y como antonio abad que inauguró el primer cristiano que inauguró esta vida de irse a vivir al desierto de manera solitaria después se ven obligados a agruparse en colonias de anaconetas porque la vida del desierto era demasiado dura y difícil para vivirla de manera solitaria se ya se habían establecido de algún modo un mínimo de vida común derivada de la vida del maestro estos anacoretas se levantaban hacia la medianoche para orar y meditar lo cual lo realizaban en grupos reunidos en una o varias chozas terminada la salmodia permanecían levantado luchando contra el sueño dedicado a la lectura y a la medicación de las escrituras que sabían de memoria al amanecer se dedicaban al trabajo manual el cual interrumpían al mediodía para descansar hacia las tres de la tarde comían su única refracción su única comida pero lo más austero y lo que querían realizar penitencia lo hacían hacia las seis de la tarde al anochecer ellos rezaban el oficio por grupos y luego se acostaban sobre una estera o lecho de hojas de palmera en la vida de la anacoreta la oración ocupaba un lugar privilegiado de tal modo que antonio les recomienda a sus discípulos que salmodearan antes del descanso nocturno y a levantarse estos tiempos de oración llegaron a tener carácter canónico regular pero ellos no distinguían entre la oración litúrgica y la oración privada no hay más que una oración que es siempre oración personal un contacto personal con el señor expresado sea en el secreto del corazón y del aposento sea en comunión con los hermanos ellos pretendían orar siempre como sabían muy bien que el que el deber hacer todo fiel cristiano todo fiel cristiano está llamado a orar constantemente por lo que se esforzaban sinceramente por conseguirlo al unir la oración al trabajo como lo dice casiano se entregaban sin cesar al trabajo manual cada cual en su cerda sin que la recitación de los salmos o de las otras partes de la escritura cese nunca del todo a esta recitación meditada mezclan en todo momento plegarias y oraciones consagrando así todo el día a los oficios que nosotros celebramos ahora en horas determinadas por tanto los monjes llevaban una vida rutinaria de oración constante con la escritura con los salmos y con las plegarias los monjes poseían la convicción profunda que trabajo y oración van al unícenos al unícenos en la vida ni el trabajo debe arrumbar la oración ni la oración ocupar el lugar del trabajo y esto es muy importante para el cristiano en la vida de hoy que dice guayón uno de los de los hermanitos del evangelio de la congregación fundada por carlos de fucor que es necesario que hagamos un desierto en medio de la ciudad porque la oración es propia de la vida del cristiano la ocupación más común para los anaconetas era la confección de cestas cuerdas y esteras tejidas de conjuncos o parmas las cuales vendían en los días señalados en los poblados vecinos había también algunos que ayudaban a los campesinos en la ciega a cambio de cierta cantidad de grano necesaria para la subsistencia y para hacer limosna a los pobres ellos también se dedicaron a la copia de manos escritos para venderlos sea para enriquecer a la iglesia de la agrupación o proporcionar textos espirituales a los hermanos de ascetismo de esta manera se ganaba la vida evagrio póntico quien durante el año sólo copiaba por el valor de lo que necesitaba para comer pues escribía perfectamente el carácter o sorinco según su régimen dietético era pobre y escaso como pobre y escaso era su vestido el cual fue diferenciándose diferenciándose poco a poco del que solían usar los laicos hasta convertirse en un hábito distintivo consistente en una túnica de lino que dejaba al descubierto los brazos buena parte de los mismos y la parte superior del pecho unas correas que se cruzaban sobre el pecho y la espalda para mantener levantada la túnica en las horas de trabajo una capucha que cubría la cabeza y la túnica una sandalia y un bastón pero no todo vestían del mismo modo alguno tenía un vestido de piel o un tejido de palmas pues todas las materias que componían el hábito debían ser de materia miles para evitar llamar la atención y fomentar la propia vanidad la hospitalidad la hospitalidad fue desde el principio una virtud típicamente monástica como dice alpa apolo es preciso saludar saludar con veneración a los hermanos que nos visitan pues no es a ellos sino a dios a quien tú saluda ha visto a tu hermano dice la escritura ha visto al señor tu dios el anacroneta debía recibir al visitante como si fuese cristo mismo y si su huésped venía de lejos no se debía tener en cuenta para nada la hora de su llegada se le preparaba inmediatamente algo para recuperar las fuerzas y participaba el mismo monje del refrigerio que le ofrecía luego lo invitaba a la oración y para descansar le ofrecía una estera hasta la hora del oficio nocturno y se le despedía con la fórmula ruega por mí todo esto los hacían los anacoretas en el desierto veamos hermanos y hermanas ahora la vida de las anacoretas de las mujeres que se dedicaron a la oración en la vida del desierto pues tenemos que señalar que entre tanto solitario que existían en el desierto había mujeres que llevaban una vida solitaria de oración y penitencia llamada madre del desierto amas del desierto se le conoce a las primeras mujeres del cristianismo primitivo que decidieron llevar en el desierto una forma de vida ascética propia de ermitañas anacoretas monjas similar a la forma de vida que adoptaron los padres del desierto como era la vida que llevaban las madres del desierto es difícil decirlo porque los autores las han ignorados sin embargo hubo mujeres en el desierto de egipto como lo dice san juan crisóstomo no sólo entre los hombres triunfa esta vida sino entre las mujeres y en efecto no menos que aquellos filósofos estas muchas veces las mujeres han luchado mejor que los hombres y han obtenido más brillantes victorias paladio nos habla de una anacoreta llamada alejandra la cual había sido silvienta habiendo dejado la ciudad y encerrada en un sepulcro recibía las provisiones necesarias por una abertura y no vio durante 10 años mirada de hombre ni de mujer para los padres del desierto las mujeres eran actas para transmitir las doctrinas espirituales pues ellas eran capaces de tener una maternidad espiritual semejante a toda paternidad por tanto los monjes los grandes monjes no tienen duda de que las mujeres estaban involucradas de un modo más intenso en la primera difusión del cristianismo de lo que las fuentes nos cuentan bajo su prisma centrado en el hombre sugi sugieren a veces que no había participación de las mujeres cosa que no es cierto en consecuencia los estudios actuales sobre la mujer se esfuerzan en gran medida en redescubrir a las primeras mártires cristianas a las profetizas y a las maestras del cristianismo vamos a seguir profundizando este temas de las mujeres anacoretas en el próximo segmento no se separen de su televisor los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer mis hermanos y mis hermanas por televida el canal de la familia y estamos hablando de los padres del desierto y de las madres del desierto de las acmas del desierto que también participaron en una vida de austeridad rígida que vivieron de manera solitaria en el desierto y de las cuales han quedado en el olvido de la historia de la iglesia y que la iglesia se ha dedicado a redescubrir la gran importancia que tuvo en los primeros siglos las mujeres en el cristianismo hubo anacoretas anónimas de egipto a final del siglo cuarto o a principio del siglo quinto que quiso presentar como modelo de vida para las mujeres al igual que antonio va a una de esas madre a atmas sinclética el paralelismo entre vida santa sinclética y vida antoni es tan estrecho que en modo alguno puede atribuirse al azar y aunque los datos biográficos que contienen son muy escasos son más bien exhortaciones ascéticas dirigidas a las monjas sinclética era oriunda de marcedonia se trasladó con sus padres a la ciudad de alejandría cuando era muy pequeña se sintió atraída por dios y por el idear de la virginidad por lo que rechazó las propuestas de matrimonio que se le hicieron cuando murieron sus padres vendió todos sus bienes y se retiró a un sepulcro abandonado no muy distante de la ciudad donde practicó el ascetismo más austero de tal modo que se hizo famosa y lo que atrajo a un grupo de mujeres piadosas que le que le pidieron que las introdujeras en la vida ascética lo cual les expuso los tesoros de su doctrina y de su experiencia como antonio ella experimentó grandes ataques de los demonios murió de una espantosa enfermedad como un martirio tan dolorosamente valiente soportado a la edad de 80 años dejando una estela de hijas espirituales en este mismo sentido tenemos a maría hermana de pacomio más que en la cesis corporal se fíe en la pureza del corazón decía si nos dicen celso débil tenemos que poner en cristo nuestra fortaleza no son los ayuno sino la caridad encarnada en el amor fraterno lo que apaga la soberbia de los egoísmos maría fue una verdadera madre espiritual de sus hermanas en la vida monástica vinieron a vivir junto a ella y practicaron la cesis con ella que fue su madre y su excelente anciana hasta el día de su muerte quería que todas las monjas aprendieran a leer y a escribir la biblioteca era un elemento importante en sus monasterios y allí entre la atma también habían copistas de pelgaminos tanto ella como pacomio imponían la limpieza del cuerpo cosa innovadora puesto que los monjes y monjas olían ir sucio considerándolo como una fuente de ascesis a mamaría procuraba que sus hermanas sintieran una gran reverencia por la plegaria el fervor en la oración y por la escritura fue la característica de estas atmas y cada día al anochecer las atmas se reunían para meditar con la palabra de dios los monasterios conformaban una colonia ya que la atma vivían en celdas independientes pero formando una sola colonia la capilla tenía diferentes edificios a su alrededor agrupado de 30 o 40 atma ella tenía la costumbre de dormir en sillas bajas con la espalda muy inclinada no en camas el trabajo las comidas las plegarias lo hacían en común el silencio era rigoroso con el fin de mantener todo el día la plegaria del corazón repitiendo frase de la escritura se levantaban a las dos de la madrugada para empezar la oración las comidas consistían en pan quesos hortalizas frutas y leche hacían dos comidas al día cada atma tenía destinada una letra del alfabeto para identificarse según sus capacidades según sus capacidades se les destinaba a bailar coser hacer cestos o sandalias el trabajo se hacía dentro del cercado del monasterio pero algunas veces salían para pasar días orando en la soledad del desierto sólo celebraban la eucaristía los domingos mientras que rezaban la salmodia por la mañana al mediodía y al atardecer y de noche hacían la gran sinaxis asamblea de las vigilias recitaban los 50 salmos en un solo día dionisio el arriopajita habla de tres símbolos en la vida monástica femenina la renuncia al mundo el corte de pelo se tenían que cortar el pelo y la vestición con un vestido más ordinario y pobre constituido por una capucha un culcol que escondía la cabeza raspada una túnica calopi y encima una capa en el siglo quinto el monacato femenino egipcio se extendió mucho se habla de más de 20 mil mujeres monjas dedicada a la oración en el desierto y en los monasterios se seguían callada mutis mutandis es decir estando callada todo el tiempo las mismas leyes y costumbre que se le exigía a los monjes masculinos por tanto las mujeres vivieron los mismos rigores y las mismas exigencias en el desierto que se le exigían a los hombres hablemos ahora mis hermanos y mis hermanas del cenobitismo el cenobitismo era otro estilo de vida religiosa que vivieron los monjes del desierto la vida monástica inrumpe como un movimiento espiritual poderoso amplio variado libérrimo y poco a poco se fue encauzándose se fue organizando cada día un primer paso un primer paso a su estructuración fueron las colonias de las anascoretas que hemos estado dialogando con todos ustedes recientemente hemos hablado de las colonias de los anascoretas de los monjes y de las monjas que se fueron a vivir al desierto el cenobitismo viene del vocablo griego koinos común y bios vida cenobitismo vida en común no fue un paso cronológico de los anacoretas sino un paso lógico porque la vida en común apareció casi simultáneamente que la vida cooperativa de las primeras colonias de anacoretas casi un poco más tarde pacomio figura señera del cenobio murió antes que antonio el primer anacoretas del desierto y los pacomianos estaban ya organizados en la estebaida y su coinonía al mismo tiempo se formaba parte en el norte de egipto de las famosas colonias anacoretas de esete no tenemos la certeza de que fuera pacomio el fundador del cenobitismo porque la vida común brotó en distintos puntos de la geografía monástica al mismo tiempo de lo que estamos sin seguro es que pacomio en la evolución de la vida monástica ocupa un lugar verdaderamente único de incalculable importancia él supo encarnar encauzar y modelar la vida comunitaria de un modo casi perfecto citamos con pacomio se ha escrito se alcanza verdaderamente el punto de partida de todas las formas ulteriores del monacato cenobitico cuando más profunda cuanto más profundiza nuestro conocimiento de los escritos dejado por pacomio y sus primeros discípulos y sucesores teodoro y oxiexio tanto más se impone esta certidumbre pacomio ha sido en sentido pleno el fundador y el padre del monacato cristiano de forma cenobitica de vida común de vida donde los monjes llevan una vida comunitaria pacomio nació de padres paganos en la localidad de hernas en la alta tebaida tenía unos 23 años cuando se enroló en el ejército imperial tebas primera primera estaba del convoy donde iban donde allí fueron socorridos por unos hombres al ver los recluta tan desganado y obligado a servir en un ejército extranjero profundamente conmovido de tan caridad pacomio se puso a indagar y se enteró que aquellos bienhechores eran cristianos ante tal ejemplo hace voto de consagrarse al servicio de sus semejantes y se ve liberado de la milicia pacomio no se olvidó de su promesa al ser licenciado se fue a vivir al valle del nilo una población profundamente cristiana se hizo instruir y bautizar tres años más tarde abrazó la vida anacorética bajo la guía del alpa palomo cuya celda se levantaba no muy lejos de su poblado pues hemos hablado en el programa anterior de palomo y de cómo pacomio pidió que él fuese su maestro la compañía de palomo pacomio se ejercitó en la oración el trabajo manual y todas las prácticas de asistir de todo en la recitación de las escrituras no como lo hace la multitud sino tomándola como guía y maestra de la vida es decir pacomio era un hombre plenamente penetrado por la sabia de la escritura cuidadoso de establecer sus instituciones sus reglas su doctrina y su gobierno personal sobre los firmes fundamentos de la sagrada escritura durante siete años estuvo pacomio bajo la escuela de palomo pero un día se internó en el desierto y llegó hasta hasta tevenince una aldea abandonada y mientras oraba escuchó una voz que le decía pacomio pacomio lucha intárate aquí construye una morada porque una muchedumbre de hombres vendrá a ti se harán monjes a tu lado y hallará la salvación para tus almas así comienza la vida de pacomio como maestro de la vida senovítica seguiremos hablando de este tema en el próximo programa hermanos y hermanas que el señor me le bendiga me le colpa de su gracia y le llene de vida ah 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 ah